Hola, ¿cómo están? Qué rico saludarlos en un video más de Fomi Hecho Arte y así como están viendo durante este tutorial, les enseñaré cómo transformar unos tarritos reciclados en un súper lindo y útil organizador de lapiceros. Lo mejor de esto es que vamos a contribuir con la conservación de nuestro medio ambiente y vamos a tener unos elementos siempre muy ordenados y a la mano para utilizarlos siempre que los necesitemos. Si tú eres nuevo en este canal, te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y vamos a empezar utilizando esta que fue en alguna ocasión una alcancía y simplemente la partí a la mitad. También tengo esta cajita que es donde venía un tarrito, lo partí también y este otro como plastiquito que era un tarrito de un ambientador. Luego, con una pintura en spray al color de su elección, van a pintar por todas las caras, todos los tarritos y cuadraditos, lo que vayan a utilizar. En este caso también pueden usar de estas laticas en donde vienen algunos alimentos. Voy a pegar una cara con otra, en este caso de lo que son estos cuadraditos que eran antes una caja en la que venía empacada un tarrito. Estos los corté como a alturas diferentes y vamos a unir muy bien. Apoyamos acá encima de la mesa para que nos quede parejo y así tendríamos una de las partes ya terminadas. Luego vamos a unir las partes redondas más grandes de lo que fue la alcancía antes de tener como finalidad este proyecto y listo. O sea, lo que tienen que ir haciendo es ir poniendo como las partecitas que ustedes han cortado de acuerdo como en el lugar que ustedes quieren que queden ubicados. Ya para decorar estoy utilizando una cabulla o fique que tenía también un sobradito de otro proyecto y voy a darle dos o tres vueltas por toda la parte inferior de todos mis elementos para que me queden así. Aparte de que se ve bonito me va a ayudar a que estén un poquito más firmes y se mantengan más sujetos. Para esto voy a utilizar también a manera de decoración esta cinta de pompones. Recuerden que esta es una cinta multicolor, también la venden en un solo tono o pueden utilizar cinta masking o cualquier otro tipo de decoración. Y listo, así de sencillo tenemos realizado un hermoso organizador de lápices y colores muy sencillo de realizar con un sentido social muy bonito y lo mejor de todo es que vamos a tener a la mano todas las herramientas de trabajo. Si este video les gustó recuerden dar manito arriba, dejarme en sus comentarios y recuerden que es súper súper importante que se suscriban en el canal y activen la campanita. Recuerden también que me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Fomiecho Arte y ahí van a estar también súper enterados de todas mis novedades. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.